La Verdadera Escuela La Verdadera Escuela La Verdadera Escuela La Verdadera Escuela Bailando te conocí, siempre queda para mí, yo para ti Ella baila sola, mi bandera se descontrola No le importa la hora, acércate señora Ella baila sola, mi bandera se descontrola No le importa la hora, acércate señora Ella baila sola, mi bandera se descontrola No le importa la hora, mi bandera se descontrola Ella baila sola, y va a volver a hacer el soñor No le importa la hora, acércate señora Ella baila sola, y va a volver a hacer el soñor No le importa la hora, acércate señora Ella baila sola, y va a volver a hacer el soñor Ella baila sola, y va a volver a hacer el soñor Y va a volver a hacer el soñor Y va a volver a hacer el soñor No le importa la hora, y va a volver a hacer el soñor No le importa la hora, y va a volver a hacer el soñor No le importa la hora, y va a volver a hacer el soñor No le importa la hora, y va a volver a hacer el soñor No le importa la hora, y va a volver a hacer el soñor Y va a volver a hacer el soñor No le importa la hora, y va a volver a hacer el soñor No le importa la hora, y va a volver a hacer el soñor Y va a volver a hacer el soñor No le importa la hora, y va a volver a hacer el soñor Soy yo el que te hace volar Soy yo el que te sabe amar Soy yo el que te pone mal Soy yo el que te pone mal Soy yo y como yo nadie más Ven, ándame, ándame, ándame Sabe que soy tu hombre Soy el que te pone mal Soy tempo sin discrición La revelación del momento, canción por canción Alba feminar, bailar Yo se que ritmo en 5 o 12 la piel No es obligacion pero si eresadiu Amable, por favor, te baila en mi canción Y si no bailas, tú te lo pierdes Girl, soy el gato con todos verdes En Ciproducción, la verdadera escuela Y no se cohiba Cuando te miran, se llenan de envidia Tú, supuestas amigas Te apuesto que es porque tú tienes más cuerpo Yo estoy suelto, tú estás suelta Yo estoy fácil, tu revuelta Girl, manda y ala Mándalas mujeres, son las que dominan Sin discusión inmuna Que en el reggae, manda a las mujeres Son las que dominan ¿Dónde están las girlas? Bailando quiero verlas Voy a ser las mías Y entretenerlas ¿Dónde están las girlas? Bailando quiero verlas Voy a ser las mías Y entretenerlas Me la sigo bailando Me tengo que meter Me tengo que meter Ya estoy Bailando quiero verlas Haciendo un deseo Esos perros Bailando quiero verlas Y me quedo con un deseo Esos perros Bailando quiero verlas Haciendo un deseo Esos perros Soy tu perro, tú mi perro es chulita La dinamita es la que la ropa se quita La abusadora La favorita La señorita que grita Esos perros Dile que dejan fuerte Que te ayude el azote Y los camayotes Paquear el corte Andar con el corte Y también El masacote En la disco bailoteo Mezclamos fumeteo Esos perros Bailoteo Saciar tu deseo Esos perros Bailoteo Mezclamos fumeteo Esos perros Bailoteo Haciendo un deseo Esos perros Dale Perra Sacude la aniza Suéltate Quitate la camisa Dale Te la disco Siente la brisa Y después Vamos a meternos Debajo de la frisa Dale perra Vamos pa' la guerra Anda Sacude Que vibra la tierra Debajo de tu falda Hay un par de sorpresas Tú eres la caballota Mi princesa Te paso la perra Me pregunto ¿Cuánto por qué canto Porque soy rapero Te traigo Te da como ganan Yo con esa Me pregunto Quién 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 me pregunto Mezclamos fumeteo Esos perros Bailoteo Saciar tu deseo Esos perros Bailoteo Mezclamos fumeteo Esos perros Bailoteo Haciendo tu deseo Esos perros Esos perros Esos perros Esos perros Esos perros Con mi reggae Muero No quiero parar De bailar Con él Yo muero Quiero que el gorillo Me grime Me bellaqueo No quiero parar De bailar Vamos al perro Hola bebé Hola bebé Hola bebé Hola bebé No te caigo bien Porque los raperos Quisín y Yandel Dicen verdades Y que hay mujeres Que van detrás de oportunidades Y detrás del interés Y como ves No me enteré Que te gustan los placeres Y que virgen no eres Pero apegate si de esto quieres Me dijeron que brava no eres Y rápido te vienes Y que si te rapeo primero Y tengo dinero Te vas Y más me vas a pedir Porque a tu novio Me importa un pito Bóngate en el carro Pa' llevarte a mi finito En tu camino Lleva a mi pesito Se me siente guito Y sin él No se ve más bonito Me enteré Que tu novio es un pito Me doy un parifito Y que coge hola Y me queme con la boca Y me queme con la boca Con mi reggae Con mi reggae Con mi reggae No quiero pararin' Sin고 Yo quiero parar de bailar Com el yo muero No quiero parar de bailar Con mi reggae Yo quiero parar de bailar Con mi reggae Yo quiero parar de bailar Vamos al perro, ey, yeh. Este rapero vende más que un merenguero y tú sincero. ¿Qué te pasa, nena? Deja que esto es feca. En la escuela de raperos yo doy becas. Yo sé que tú conmigo pecas. Y si te mojas, tú y si te secas. Métete en muñeca. Oye, coqueta. A mí que tú no respetas. No digas cañona. Te voy a hacer una encerrona. Y te voy a quedar para mi cama y hasta por la mañana. Pa' ver si tu razón ya está. Ey. Yo quiero bailar. Quiero sudar. Y pegarte a mí. El cuerpo rosado. Y yo te digo si tú me puedes provocar. Eso no quiere decir que pa' la cama voy. Quiero bailar. Tú quieres sudar. Y pegarte a mí. El cuerpo rosado. Y yo te digo si tú me puedes provocar. Eso no quiere decir que pa' la cama voy. Lo que yo quiero es besarte. Papi, te lo juro, te me acercas y late mi corazón. Si lo que quieres es pegarte. Yo no tengo problema en acercarme y bailarte. Este reggaetón que los dos tengamos que sudar. Tengo que sudar. Que bailemos al ritmo del track. Debemos entrar. Que me haga fuerte suspirar. Suspirar. Pero pa' la cama digo mira, na, na, na. Porque yo soy la que mando. Soy la que decide cuando vamos al mambo. Y tú lo sabes. El ritmo me está llevando. Mientras más te pegas más te voy azotando. Y eso está bien. A mí no me importa lo que muchos digan. Si muevo mi cintura de abajo para arriba. Si soy de barrio o tal vez soy una chica fina. Si en la discoteca te me pegas y te animas. A ver que los dos tengamos que sudar. A sudar. Que bailemos al ritmo del track. Trá. Que me haga fuerte suspirar. Suspirar. Pero pa' la cama digo mira, na, na, na. Y yo quiero bailar. Tú quieres sudar. Y pegarte a mí. El cuerpo rosado. Y yo te digo si tú me puedes provocar. Eso no quiere decir que pa' la cama voy. Quiero bailar. Ya quieres sudar. Y pegarte a mí. El cuerpo rosado. Y yo te digo si tú me puedes provocar. Yo quiero saber si cuando empiece el ritmo tú quieres bailar. Y otra vez toca mi sexy party. Pero por favor dime que tú quieres bailar conmigo. Para tocarme mi sexy party. Tú sabes que en la casita y cantas bien guay. Y vivo y la gata que van buscando a un boy. Te quiero satisfacer y tu cuerpo estremecer. Para que comprendas que siempre seré tu girl. Muchas mujeres siempre la discotras de ti. Pero lo que ellas no saben que eres para mí. Tú eres el man y con quien quiero mediar. Oye papi deja eso y ven acá pa' bailar. Si que tú bailas muy bien como te llamas mujer. Yo te amo a robar y te quiero con un pastel. Y yo vuelo tan bien pero de qué vas a ver. Te aseguro que te voy a complacerlo. Es muy bien. Y yo vuelo tan bien pero de qué vas a ver. Y yo vuelo tan bien pero de qué vas a ver. Vamos pa' mi casa si quieres viajear. Y si me quieres perrear pues lo hacemos aquí. Vamos pa' la disco si quieres bailar. Vamos pa' la pista si quieres sentir. Vamos pa' mi casa si quieres viajear. Y si me quieres perrear pues lo hacemos aquí. Oye nena vente que esta voz aquí no te quite. Pa' que tú veas como este hombre te despiste. A tu tarte cargo pa' que el loco te quite. Y si te envolviste conmigo lo te quiero. Es la culpa lo que no resulta se busca. Y que su mamá no se melunga. Que yo seguí en la chupa. Busca a mi papá que se lo junta. Y si no me crees puedes preguntar. Y si producció. Y si quieres peberle. Si tú quieres yaquearlo conmigo. Y si tú quieres beberle. Si tú quieres pelearle. Si tú quieres yaquearlo conmigo. Paoooooo. Y si quieres beberle. Si tú quieres pelearle. Si tú quieres yaquearlo conmigo. Y si tú quieres beberle. Si tú quieres yaquearlo conmigo. Vamos weros. Pいますiones. Changehaftes y balcones con mucho yaqueo. No tan grave lo delito de aquí no hay dividores. Si te gustan los primerones, nena Que si no quieres te lo pego a sus presiones Que pelearle el abuso, de aquí al el abuso Añar el abuso, yo no me rehúso Soy duro y hago todo lo demás Lo que quieres que te diga vamos a cocotarnos más Y si tú quieres beber, y si tú quieres pelear Y si tú quieres callarlo conmigo Y si tú quieres beber, y si tú quieres pelear Y si tú quieres callarlo conmigo Vengan, 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 vengan Vengan todas al baile, mujeres todas sueltas Vamos a la disco que vamos a pelear Vengan todas al baile, mujeres todas sueltas Vamos a la disco que vamos a pelear Suelto, las mujeres quieren que le cante suelto Y que el DJ yo ponga el ritmo de lento Pégate mami y aprovecha el momento, el momento Porque si soy un huérfano y tú tienes tres mamás Par de las tres tú me das, dame una mamá Y si tú eres huérfana y yo tengo tres mamás Ponte espadarrá, que te voy a dar una mamá Porque si soy un huérfano y tú tienes tres mamás Par de las tres tú me das, dame una mamá Y si tú eres huérfana y yo tengo tres mamás Ponte espadarrá, que te voy a dar una mamá Compuérdate putona, dame 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 una mamá Hagamos el amor sin censura, vaya que locura Entra a mi cuarto y hagamos travesura Compuérdate putona, me pones más pegato cuando estás en fuente corta Ahora es serio, un poco más estricto Tú me chupas, dame una mamá Y tú me chupas, dame una mamá Netura, tú me chupas Puxe mRNA suelta, revuelcante tira por la lécta Síguete muriendo hasta que lo mío beca es violenta Es práctico junto a la mía M Barкиno, si no puedes tú, puerto sigue a otra amiga M Barτιno, si no puedes tú, puerto sigue a otra amiga M BarDIno, si no puedes tú, puerto sigue a otra amiga M Bar encima, sí no puedes tú, puerto sigue a otra amiga M Barikhra M Bar camina, abas, com distance, cafea Debe, debe, chica La chica fuma chicha y si chicha mamá Pues vamos a llevar lazas a la cama Y si huelen y tome y no se dan cuenta de nada Pues vamos a com waveleta la raja Y si la chica fuma chicha y si chicha mamá Pues vamos a llevar lazas a la cama Y si huelen y tome y no se dan cuenta de nada Pues vamos a com nuest Iraa Si chicha fuma más mami Deberán llevarte a la cama Pide por detrás a nhómago na barra ¡Suscríbete al canal! 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 Dale menea, con mi cuerpo juega, pégate nena, sacude tus caderas. Dale morena, con mi cuerpo juega, pégate nena, sacude tus caderas. Me pones intenso, cuando bailas así, me pones mal a mí, no lo puedo resistir. Te claro que quiero conectarte y yo, te quieto sentir, me pones mal a mí, no lo puedo resistir. Te claro que quiero conectarte y yo, te quieto sentir, me pones mal a mí, no lo puedo resistir. Te claro que quiero conectarte y yo, te quieto sentir, me pones mal a mí, no lo puedo resistir. No me lo puedes negar, sé que me prefieres. Yo voy a llegar a donde me des, no me puedo acelerar. Si no quieres, tengo que observar. No me lo quieres, no me lo puedes negar. Sé que me prefieres, sé que me prefieres. Sé que me prefieres y yo, no deja que digas, no. Solo la posibilidad del amor, yo creo que me lo merezco. No me lo puedo resistir, pero, vení y un llamo por este amor. No quiero mirar atrás, que se fue una guerra que pasó. Todavía llevo en la felicidad. Me envía, me envía, me lo veo. Sé que lo mismo voy a estar sintiendo. Sé que lo mismo voy a estar sintiendo. Sé que lo mismo voy a estar sintiendo. Yo voy a llegar a donde me des, no me puedo acelerar. Si no quieres, tengo que observar por donde vienes. Donde no puedes negar, sé que me prefieres. Yo voy a llegar a donde me des, no me puedo acelerar. No miento. Si te digo que en ti no ando pensando. Si no sabes lo que estás haciendo. Te llamo pero me sale ocupado. Tú me robaste el corazón como un criminal. Bebé, yo no puedo negarte. Estoy que siento por ti, no puede ser legal. Esa traducción. Criminal, qué criminal. Tu estilo, tu flow, baby, muy criminal. Criminal, muy criminal, ah. Criminal, ah. Criminal, qué criminal. Tu estilo, tu flow, mami, muy criminal. Criminal, qué criminal, ah. Ya tú me miras como que te pongo mal. De lejos yo puedo observar lo que tu mente puede pensar. Tú me dices que yo me dejo llevar. Será porque tienes un flow demasiado de criminal, baby. Tu similar no la he visto por ahí, que solo la mire de lejito. Y se ponga así salvaje. Báilame, pero con coraje. Y deja que te apita que te sube el traje. Miento. Miento. Si te digo que en ti no ando pensando. Quisiera saber lo que estás haciendo. Te llamo, pero me salí ocupado. Tú me robaste el corazón como un criminal. Bebé, yo no puedo negarte. Estoy que siento por ti, no puede ser legal. Criminal, qué criminal. Tu estilo, tu flow, baby, muy criminal. Criminal, muy criminal, ah. Criminal, qué criminal. Tu estilo, tu flow, mami, muy criminal. Criminal, qué criminal, ah. Como tú lo haces romper la ley. Tú eres un delito que yo quiero cometer. Si por eso dieran tiempo perpetua debieras ver. Para mí un problema que no quiero resolver, no. Tú me encantas, yo no te quiero mentir. Tú eres para mí, no te quiero compartir. Si mala maña la cosa se nos daña. Tú no te asido y ya mi cuerpo a ti te extraña. Tú me miras como que te pongo mal. De lejos yo puedo observar lo que tú me te puedes pensar. Tú me dices que yo me dejo llevar. Será porque tienes un flow demasiado de criminal. Qué criminal, qué criminal. Tu estilo, tu flow, baby, muy criminal. Criminal, tú criminal, ah. El cero, ah. C loaf. Quería mi cuestion. Yo maté la noción de ser… Entrabe la vida, ay tu, becal mini. Yo maté la vida, ay tu, becal mini. Conden a ti, no me lo voy a hacer… Siente… Tu cuerpo cuando Niki Jam Está en el control Cuando tu bailas tienes loco al maniki Jam No se que va a pasar Me gusta ese cuerpo sensual Escucha baby Con el libro de playero para trotaguear Que le guste bailar Y para la sexy human Escucha baby Descontrol Siente Tu cuerpo Descontrol Siente Tu cuerpo Cuando Niki Jam Les canta Y descontrol Te cuela que el que se marcha en es el primero El que se lo gana se llama playero Puto a Niki Jam atacando certero Y quizá de menopedo Un paso atrás toquilla un defekero Soy de Bayabón de terreno vaquero Frío como lleno, Niki es bajo cero Pero sabes que yo pedo Es el destino Lo que yo voy a presentarla Doble pata papa si no quieres bailarla Ayuno con ocho sé que salgo a mamá Tijuan Tijuan Y you know what man We run New York Mucho cuarto loco Ey, se siente bien y no lo niego, mi pana, reestrallarle eso y que esto es envidioso en la cara. Mamá no crío un bruto, crío un chamaco astuto, total control y poder absoluto. Los desnegociantes lo aprendí en el barrio, por eso ahora soy un gran empresario, perdón el multimillonario, sin tener diploma universitario. Empecé con 6-0, los invertí, le saqué 7-0, los invertí. Ahora estoy en 8-0, lejos me fui, cerca de los 9-0, más. Y así estos pelabichos me quieren tirar, tienen 40 años y no han hecho nada. Chumaco, oye esta realidad, ya no necesito hacer esta pendeja. Ya no necesito hacer esta pendeja. Ya no necesito hacer esta pendeja. No necesito hacer esta pendeja. Ya 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 no necesito hacer esta pendeja. ¡Suscríbete! Si no te tengo junto a mí, es que se llena de mucho dolor toda mi alma, solo de pensar que un día no estarás en este mundo. Si no te tengo junto a mí, es que se llena de mucho dolor toda mi alma, solo de pensar que un día no estarás. Es que, es que tú sabes que te quiero, que sin ti mi reina yo me desespero, oh no, mi corazón se acelera, ya háganos sentir tu presencia. Oh, mi amor, bésame aquí, porque yo sin ti te juro no sería feliz, quiero que me arrastres en tus sueños de amor, ya le haces sentir tu calor. En este mundo no sería feliz si no te tengo junto a mí, es que se llena de mucho dolor toda mi alma, solo de pensar que un día no estarás. Es que se llena de mucho dolor toda mi alma, solo de pensar que un día no estarás. Son tus ojitos los que me iban a alumbrar, y es porque al amarte yo siento una paz. Le doy gracias a Dios porque te conocí y porque aún no estás conmigo. No, porque pude nacer muy cerca de ti y así poder enamorarnos, porque fue junto a ti que yo descubrí lo que significa amarnos. Y así pude entender que si estás aquí, hay todo y yo puedo lograrlo. Te amo, yo te amo, tú sabes que te amo, te amo, sin ti yo no podría estar, te amo, una y mil veces más, te amo. En este mundo no sería feliz si no te tengo junto a mí, es que se llena de mucho dolor mi alma, solo de pensar que un día no estarás. En este mundo no sería feliz si no te tengo junto a mí, es que se llena de mucho dolor mi alma. ¡Vuelve y vuelve 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 y el dolor me va atrás. Y no fue fácil tenerte y perderte, aceptar olvidarte, y hoy que te fuiste siento voy a enloquecerme y aunque te fuiste, tengo una vida por delante, no encontrarte y preguntarte, porque te fuiste mi mujer y vuelve que voy a morir, te fuiste en la vida por delante, no encontrarte y preguntarte, porque te fuiste mi mujer y vuelve que voy a morir, y aunque el viento se aburre, todo lo que escuché, dejaré, que tu recuerdo me acaricie, y aunque no vuelva a ver, los labios que adoré, es improducción, la verdad en la escuela, no encontrarte y preguntarte, porque te fuiste mi mujer y vuelve que voy a morir, te fuiste, tengo una vida por delante, y aunque el viento se aburre, te fuiste mi mujer y vuelve que voy a morir, te fuiste mi mujer y vuelve que el dolor me mata, que quiero tenerte, que quiero tenerte, o tan siquiera vete, por favor, te fuiste mi mujer y vuelve que el dolor me mata, que quiero tenerte, que quiero tenerte, o tan siquiera vete, por favor, te fuiste mi mujer y vuelve que el dolor me mata, que quiero tenerte, o tan siquiera vete, 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 o tan siquiera vete Y tú le hiciste llorar yo la hice mujer Yo soy tu hermano, no te quise ofender Y aunque el tiempo pasa te tocó perder y si en realidad tú quieres saber Aquí fuiste quien falló y a ella quien la vio llorar fui yo 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 Y ahora yo lloro, porque tú te vas sin mí, y me dejo solo a ti. Mi vida, yo te entregué, y ahora yo lloro, porque tú te vas sin mí, y me dejo solo a ti. Te paso todas las noches llorando por ti, buscando la respuesta porque no estás aquí. Y pregúntale a la gente si me han visto sufrir, son los únicos testigos de mi gran dolor. Si hubieras dicho que tenías otro amor, así yo no me ahogaría, en este maldito alcohol, que me mata mi vida. Y a mi vida, yo me entregué, y ahora yo lloro, porque tú te vas sin mí, y me dejo solo a ti. Mi vida, yo te entregué, y ahora yo lloro, porque tú te vas sin mí, y me dejo solo a ti. Dime, no es más ilégate, ven, enséñame, cómo darle paz y caminar y dejar en el suelo. El amor, el amor que te di, que un día te entregué, yo no encuentro la manera y la razón, porque tú me dejas así. Sufrir, llorando por ti, porque tú me dejas así, sufriendo por ti, porque tú me dejas así, no sabes cuánto me duele. Mi vida, yo me entregué, y ahora yo lloro, porque tú te vas sin mí, y me dejo solo a ti. Mi vida, yo me entregué, y ahora yo lloro, porque tú te vas sin mí, y me dejo solo a ti. Cuando el paso del tiempo, y el pulpo del camino, salgan arrugados y partirán mis manos y mi cara, cuando el sal, alcanza el sal. Esta noche vamos a arrugados, yo quiero estar contigo, y aunque no tenga para gastar, yo quiero estar contigo, no me importa los baterías, yo quiero estar contigo, no hay nada malo en pasarla bien. Baby, ando sin plata, pues me cogiste la vaca flaca, pero es de mi canturata, plata, de la barata, si no hay pa' donde ya pedimos el ati. Si te gustan, dile, de aquí no hay nacariles, pero hay suficiente pa' que vaciles, no hace falta andar con miles, porque cuando estoy contigo no pienso en miles. Y por eso, quédate conmigo aquí, pa' seguir bailando así, yo no quiero bacaldín, ni entrar al VIP, yo simplemente te quiero a ti. Esta noche vamos a arrugados, yo quiero estar contigo, y aunque no tenga para gastar, yo quiero estar contigo, no me importa los baterías, no quiero estar contigo, no hay nada malo en pasarla bien. No importa que la gente sepa, que soy del barrio, y al lado tuyo yo me siento como un millonario, recibe la palabra pobre, un millonario, pero me quiere que a estos cantales como son. Aprovecha el bomb, que hoy sí que estoy bien dulzón, métele esa samba de dije y reggaetón, siete días de reventón, aunque tenga que ponerme el mismo maón y los mismos zapatos. Si es contigo lleno el contrato, no te voy a dar malos raros, pídele algo al tender que si no alcanza, por ti yo me quedo lavando platos. Quédate conmigo aquí, pa' seguir bailando así, yo no quiero un bacaldín, ni entrar al VIP, yo simplemente te quiero a ti. Esta noche vamos a arrugados, yo quiero estar contigo, y aunque no tenga para gastar, yo quiero estar contigo, no me importa los baterías, yo quiero estar contigo, pero nada malo es pasarla bien. Si no llegas tengo una homen, pero te estás vacilando el somen, seguimos el vacío. Si no estás VIP, pero como quieres eres feliz, seguimos el vacío. Si en tu bolsillo no hay mil pesos, pero hay un montón pa' tener el sexo, seguimos el vacío. Si no estás bebiendo periñón, pero estás bailando reggaetón, seguimos el vacío. Esto es Flow Factory, la factoría del club. Este y este con Sayo, por primera vez, este y este con Sayo, lo saben, la melodía perfecta. Sayo Baby, ¿to a quién? El más te escribe, es Diabla, es de T-I-E. Suena, 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 oye. Mi nación es de T-T, con Sayo, hombre, mi tía Chico. Solamente el Cangri que cuando te llama te responde. Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre. Solamente el Cangri que cuando tú llamas te responde. Mami, te llamo callao' pa' ti siempre hacibao. Te busco en la noche y te llevo pa' todos lados. Te hago cosas que tú nunca, nunca has explorado. Por eso tú te sientes bien a fuego aquí a mi lado. Yo te toco algar, este no soy mal acostumbrado. Tu cuerpo junto al niño siempre ha caramelao. Toda me besa, me estoy bien virao. Siéntate que no vas pa' ningún lado. Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre. Solamente el Cangri que cuando tú llamas te responde. Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre. Solamente el Cangri que cuando tú llamas te responde. ¿Te acuerdas cuando estaba en aquel cuarto? Cuando te decía mami, ámelo brincando. En la cama duro, duro te estaba azotando. Algo de mi cuerpo en ti estaba penetrando. Un secreto en mi ojo, tú estabas hablando. De lo que te hacía a ti te estaba gustando. Seguimos hasta abajo, seguimos hasta abajo. Ese es Nicky Jump y yo no relajo. Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre. Solamente el Cangri que cuando tú llamas te responde. Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre. Solamente el Cangri que cuando tú llamas te responde. Mami te llamo callao, pa' ti siempre activao. Te busco en la noche y te llevo pa' todos lao. Te hago cosas que te llamo nunca aclorao. Por eso piste si te llamo fuego aquí a mi lao. No te aconsejare, te nos limba la costumbre. Te dame, te dame, te dame, te dame, te dame, te dame. Te dame, te dame, te dame, te dame. Esta noche haremos el amor. Bailando. Tu cuerpo es mío, tuyo es mi corazón. Vamos a perder el control. Bailando. Porque estoy caliente y ardiendo en pasión. Esta noche haremos el amor. Bailando. Tu cuerpo es mío, tuyo es mi corazón Vamos a perder el control Bailando, que estoy caliente Vamos a bailar una y otra vez Que yo quiero amanecer Bailando junto a ti Vamos, dime, por favor, que no te vas Que tú te quieres quedar Bailando esta noche junto a mí No es igual sin ti Ven, quédate junto a mí Y si tuvieras como yo bailo con esa mujer Estoy seguro que también podrías enloquecer Es por eso que con ella quiero quedarme Y con el vino de su cuerpo toda la noche embriagarme yo Y si tuvieras como yo bailo con esa mujer Estoy seguro que también podrías enloquecer Es por eso que con ella quiero quedarme Y con el vino de su cuerpo embriagarme Y esta noche haremos el amor Bailando Tu cuerpo es mío, tuyo es mi corazón Vamos a perder el control Bailando Ya estoy caliente y ardiendo en pasión Y esta noche haremos el amor Te quito la camisa Te quito la camisa Vamos a levantarlo Y después te como completas Te suelto el pelo Te quito la camisa Tu pantalón Y después te como completas Te quito la camisa Y después te como completas Te quito la camisa Y después te como completas Te quito la camisa Y después te como completas No perdamos tiempo mami Desnúdate 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 Deléame Bailoteame Bailoteame No perdamos tiempo mami Desnúdate Desnúdate Deléame Bailoteame 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 Bienvenida a la perrera, al party de la bolachera, suelta a la mujer soltera, llévate el maquillaje en la cartera, nena, pa' que no se te note la flojera, no pa' ligera, por encima de las caderas, pa' que parezcas una fiera, nena, nami, me voy con cualquiera, perreamos afuera pa' tener la acera, pero dime ahora, Agui si tú nos estás buscando, va, estás floteando que tú estás esperando, nena, deja de estar roncando, No estás en serio, mi perro está ladrando, esta noche hay peleas, gata suelta tus correas, papi perrea, pichea que el cuisi la batea, esta noche hay peleas, gata suelta tus correas, papi perrea, pichea que el cuisi la batea, la nena amarro, aunque tenga catarro, como quiera la monto en el carro, Me lo saco pa' que me guayen callar, lo lamento que tu novio sea un charro, él se quita el espantarro, la ropa le carro, me lo hamaqueo y le embarro, ella lo coge como un cigarro, y se lo lleva a la boca donde guarda el sarro, pero dime ahora, Agui si tú nos estás buscando, va, estás rojando que tú estás esperando, nena, deja de estar roncando, No estás en serio, mi perro está ladrando, esta noche hay peleas, gata suelta tus correas, papi perrea, pichea que el cuisi la batea, esta noche hay peleas, gata suelta tus correas, papi perrea, pichea que el cuisi la batea, Todo el mundo por la orillita, no se asusten, que esta noche hay peleas, gata suelta tus correas, Mente el bocanela pa' que el cuisi la batea se mueva, tú, mente el bocanela, tú y mente el bocanela, mente el bocanela pa' que el cuisi la batea se mueva, Coge la que va sin yoki, la chica pide reggaeton de sed y yoki, lo di tú, dime que Pau Broky, apunta el carabuelo hasta que saca toquia, fue, Coge la que va sin yoki, la chica pide reggaeton de sed y yoki, lo di tú, dime que Pau Broky, la sopa al sandungueo pa' ponerla loki, loki ya, en una esquina te tengo vida, Hay que pulirte pa' hacerla brillar, esta patrona te voy a enseñar, me voy a guiñar, después te ves cabrilla, en una esquina te tengo vida, hay que pulirte pa' hacerla brillar, esta patrona te voy a enseñar, me voy a guiñar, después te ves cabrilla, Mami dime si estamos al garetoqui, tírate que voy sin yoki, calladita en una esquina te gusta que yo sea un perronski, tírate que voy sin yoki, Ando sin miedo en la calle mami porque ando con los culos, loki, tírate que voy sin yoki, tú no tienes miedo, yo no tengo miedo, esto es afuero, loki, tírate que voy sin yoki, Coge la que va sin yoki, la chica pide reggaeton de sed y yoki, lo di tú, dime que Pau Broky, este carabuelo hasta que saca toquia, fue, coge la que va sin yoki, la chica pide reggaeton de sed y yoki, lo di tú, dime que Pau Broky, Los perros son los yacos, las gatas son las yacas, la música que mata es, ta cata, ta cata, busca presidente, brugal y mamahuana, y vamos a montarla, ta cata, ta cata, ¿Quién es el que canta? Yankee man mata, piso un falla, ta cata, ta cata, la chica está en la pista, como dala de espalda, azótale la larga, ta cata, ta cata, Corriendo aquí en boca chica, yo me encontré a los cangris de los mina, yo le dije, y todas esas chicas, son dominicanas y ellas van para encima, Yo le dije, mami, para el Jaragua, tú subes, esto se llama el corillo de los guandules, y le dije, vamos para Santiago, y las habitaciones en la guerra las pago, Olvídate de eso, vamos para encima, esto se llama el corillo de Guachupita, Villa Consuelo, Villa Juana, y también Cristo Rey, y dije, a ti a ver, ahora es que es, Aquí más hora, Blas, el corillo está activado, ¿de dónde? De Puerto Rico al Cibao. Bayando, rayando, 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 rayando